Buenas tardes, bienvenido una vez más a nuestro programa de cine semanal El Matiné... ...como toda la semana estamos trayendo un personaje invitado relacionado con el mundo del cine... ...esta vez tenemos la ocasión de tener aquí a nuestro compañero y amigo Nano San... ...benvenido, Nano... ...nada no decir que es hijo de Mariano San, uno de los tres empresarios... ...que de la empresa Rucosan Sociedad Limitada, que compraría la demolición... ...bueno se compró lo que era el antiguo Cineplanet y se demolió... ...y se construyó un centro comercial y el cual se abrió en diciembre de 2008... ...se estrenó con la película Ball y el niño del pijama de Mariano... ...entonces esto lo lleva actualmente la empresa del cine... ...lo llevó una empresa que se llama Cineápolis, de Al-Andalus... ...la cadena es Cineápolis, Al-Andalus Multicines... ...y bueno ellos tienen una cadena con varios multicines... ...el único cine individual, de una única sala somos nosotros... ...llos llevan dos hermanas, llevan Bormujo, llevan el Lepe... ...o sea que es una cadena grande, por lo menos a nivel de Andalucía... ...queremos que venga, o uno de los jefes o el principal jefe Filomeno Martínez... ...que creemos que por lo menos los hemos invitado a ver si... ...el nos ha contado que la agenda que tiene es más complicada... ...pero nos ha dicho que sí, que algún programa estará encantado de estar aquí con nosotros... ...y en enero de 2010 te incorporas tú a la plantilla del Cineplanet... ...¿cómo recuerdas o cómo te accediste más o menos a la plantilla? Pues mira, yo empecé cuando se inauguró en diciembre de 2008... ...yo ya estaba, le pasa yo, echaba una manilla los fines de semana y demás... ...y es verdad que ahí en esa fecha fue ya cuando me incorporé, digamos... ...oficialmente o ya para quedarme... ...y bueno, lo recuerdo todo muy bonito porque era el cine que a mí me gustaba... ...como yo digo, el cine de las bobinas estas que tenemos aquí delante... ...el cine 35mm, que tenía un encanto que el cine de ahora no es decir que no lo tenga... ...pero bueno, es verdad que ese pequeño encantillo aparte lo ha perdido... ...y bueno, era todo el mundo porque había que aprender a proyectar... ...que no sabía, había que aprender a manejar la máquina... ...era todo nuevo y pero muy chulo, la verdad que... Bueno, tanto tú como yo compartimos, bueno, aparte de la afición general al cine... ...con especial a las películas que hoy vamos a entrenar, hoy viene 18 de diciembre... ...es la película Star Wars, episodio séptimo, la película más esperada de todas las sagas... ...y a todas las franquicias y que se supone por algunos críticos y eso... ...que posiblemente sea la mejor de todas, ¿no? Cuéntanos, la venta, ya tenemos la venta anticipada de... ...en el cine, las ventadas que por lo visto se está vendiendo bastante bien... ...se está vendiendo bastante bien, la gente al principio un poco más reticente... ...empezamos a venderla mucho tiempo, entonces bueno, es verdad que hay miedo... ...de comprar una entrada durante tanto tiempo sin saber de más... ...ya conforme se acercan las fechas, cada vez había más ventas y... ...y bueno, es lo que tú dices, es una película muy esperada... ...que la vamos a tener aquí de estreno en nuestro cine... ...y ya te digo, al ser la séptima de estas, dices que es la mejor... ...quizás los efectos especiales que tiene en esta época... ...que no las había en la época de las primeras con George Lucas... ...pues va a ser que sea una muy buena película... ...que a los amantes de la ciencia ficción nos va a gustar... ...y bueno, a ver cómo se desarrolla. ...ya hace casi un mes o casi dos meses que se pusieron a la venta... ...la venta anticipada a nivel mundial, digamos, ¿no? ...y en Estados Unidos por lo visto es desorbitado... ...ellos son de otra forma de pensar y eso, incluso la reventa... ...te pones a buscar por internet y a ver noticias de reventa... ...y te quedas impresionado, bueno, podría haber vendido yo alguna por aquí... ...claro, claro, eso también están haciendo por lo que me he estado yo informando un poco... ...están haciendo hasta colas ya, semanas antes... ...incluso ya están empezando con tiendas de campañas y con sacos de dormir... ...incluso aunque tengan sus entradas y eso para acoger el mejor sitio... ...o simplemente por estar dentro del ambiente... ...y llevan ya semanas allí acampando dentro de... ...el mundo fan y más en sacas como esta que ya... ...aparte de lo que son las películas y todo lo que hay alrededor... ...los libros, los cómics, todo el merchandising que tiene... ...pues eso mueve muchísima gente y muchos fanáticos, por así decirlo... ...pero luego se mueve muy bien y con mucho tiempo de antelación... ...porque cuando yo vi que se iba a estrenar el episodio 7 dije... ...ah, en diciembre se estrena de 2014 y después me di cuenta... ...no, que es en 2015, pues... ...lo han aplazado... ...es que con suficiente antelación pues van publicitando... ...el lanzamiento oficial, no sé si sabes... ...yo he sacado más o menos aquí los datos de... ...porque no en todos sitios se estrena el 18... ...sino el mismo 16 de diciembre se estrena en otros países... ...como Francia, Italia, Bélgica y Holanda... ...mientras que en el 17, el día 17 después se estrena en Reino Unido... ...México, Brasil, Argentina, Perú y Rusia... ...y aquí ya en el día 18, que no entendemos por qué... ...como nos ha tocado un poquillo más de los últimos... ...y España y el Estados Unidos... ...que es digamos la sede de... ...se podría haber estrenado en Estados Unidos el mismo 16... ...no sé en qué sentido tiene esto realmente... ...y por qué no desconozco por qué no se habrá estrenado... ...tú no sabes tampoco por qué no habrá estrenado el mismo día a todo... ...a nivel mundial... ...siendo una película de esta envergadura, por así decirlo... ...podría haber sido a nivel mundial el mismo día... ...y hubiese causado quizás aún más expectación, si cabe... ...porque nos ha traído hoy el casco este... ...más o menos que has cogido de internet o de... ...no? Sí, pues bueno, yo aunque no llego al punto este del fanatismo... ...me estaba hablando antes, es verdad que me gusta bastante esta saga... ...y me gusta también mucho disfrazarme y estas cosas... ...y estuve buscando maneras de hacerlo, de hacerme un disfraz casero... ...y encontré este pequeño recortable... ...y bueno, me he entretenido en hacerlo... ...y la verdad que para ser el primero y eso no ha quedado mal... ...ya sabes que en el stream, no sé, los aficionados, los frikis... ...van disfrazados todos, van... ...eso es una fiesta, es una fiesta también... ...espero ver algún disfraz porque yo no es... ...ya me disfrazé cuando estrenamos aquí la cuarta de Piratas del Caribe... ...ya nos disfrazamos, disfrazé yo de Jack Sparrow y María del Mar... ...se disfrazó de... ...bueno, era... ...Pernope Cruz, la actriz que interpretaba a la otra pirata... ...y estuvimos disfrazados el día del stream, la verdad que... ...y comparte Abraham, dice que... ...las anteriores partes, las anteriores... ...no somos amantes nosotros, al personaje que tanta importancia se le dio... ...entonces, incluso ha llegado a decir el director... ...que está dispuesto incluso a matarlo en la película en el desierto... ...para que desaparezca... ...para que vaya porque... ...encontramos que... ...sabes que volvemos a contar con los... ...con los actores principales de las... ...de las primeras partes a nivel cronológico... ...que fueron... ...el episodio 4, 5 y 6... ...los tres centrales... ...invertieron después las precuelas y eso... ...pero sabes que contamos, ¿no? ...de nuevo con Matt Hamill... ...a... ...a... ...a Hamill como Luke Skywalker, ¿no? Ajá, eso es... ...que aparte... ...bueno, en el tráiler se deja ver algo ahí un poquito... ...les ves la mano tocando... ...tocando alrededor... ...pero... ...si te fijas después... ...el tema de cartel, el tema de otras escenas... ...no aparece por ningún sitio... ...entonces es algo que... ...una de las... ...de los puntos que causa expectación en esta película... ...sí, claro, ellos guardan igual que... ...han guardado mucho el secreto... ...dentro del nivel interno que tienen de actores... ...y todo el reparto que tiene de producción y eso... ...mucho secretismo a la hora de... ...de cómo el guión... ...y los intérpretes y las distintas... ...para que no... ...para que no se rebelen ahí sobre todo... ...hay que verla ahí, no se puede desvelar... ...no podemos ver... ...y después, pues bueno, los demás intérpretes, ¿no? ...sabes que... ...los únicos dos actores que han continuado en... ...durante los distintos siete episodios... ...desde... ...estamos hablando desde 1970 y tanto hasta hoy... ...son R2, D2 y C3PO... ...son los dos únicos actores que han seguido... ...todos los episodios, ¿no? ...los dos, y después por ellos no pasa la edad... ...bueno, esperemos a que este director, ¿no? ...tenemos buenas expectativas... ...ha hecho buenas películas como... ...la de Star Trek y eso... ...sí, ya tiene experiencia en la ciencia ficción... ...y bueno, yo lo... ...algo que he leído por ahí es que... ...Georlucas ha comentado que... ...que bueno, que a los fans les va a agradar mucho esta película... ...porque claro, dice que... ...que si tú una película que tiene tantos seguidores... ...tanta gente que la espera... ...le dejas la dirección... ...a una de esas personas... ...pues la película va a ser lo que la gente espera ver de esa película... ...a lo mejor es... ...no es que decir que lo hubiese hecho de una manera... ...de otra, mejor o peor... ...pero bueno, que si es verdad... ...si le dejas que alguien haga algo... ...que es lo que le gusta... ...pues va a hacer lo que... ...sí, aquí parece que Abraham se ha basado más que nada en las tres primeras partes... ...ha olvidado un poco... ...tanto efectos digitales o otros efectos... ...no le da... ...se le da bastante importancia el guión como las otras tres partes... ...y parece ser que sí, que va... ...que esperamos que... ...que esta película por lo menos cubra las expectativas que todos tenemos... ...y John Lucas sí ha dicho que... ...ha dicho, bueno... ...es una película que le va a gustar a los aficionados, a los de estos... ...pero tampoco ha mostrado demasiado interés... ...no, no, no... ...no ha mostrado un... ...eso, de hecho, a los fans y a los seguidores les va a gustar... ...yo me mantengo a... ...pero no es una cosa que... ...ya... ...suponemos que cuando pase la película y pase el externo y pase un poquito el boom... ...ya empezará a hablar... ...claro, como él no ha estado directamente involucrado... ...pues estará un poco celoso dentro de su parte o no conformista... ...dentro de lo que... ...hombre, es una... ...es una saga que la ha creado él... ...entonces claro, el ya verla en otras manos siempre... ...haberla vendido... ...haberla quedado... ...otro dato curioso es que Mark Hamill va a actuar ahora con 63 años de edad... ...con la misma edad que actuó Ciales Guinness en la película de la Guerra de la Galaxia... ...que coincide que es el mismo... ...es cada tiempo la misma... ...y bueno, otra anécdota que tenemos es el joven este que mandaron... ...o la mujer mandó, la pareja mandó un escrito a Star Wars... ...a la agencia de esta gente... ...para ver si podía ver la película a su novio porque padecía un cáncer... ...y le quedaban pocos meses de vida, ¿no? ...al final fue... ...tan sabe la historia, ¿no? ...lo he leído por ahí... ...la vio, ya... ...porque de gracia ha fallecido después de verla... ...pero bueno, es verdad que se quitó ese... ...esa espinita o esas ganas de verla... ...dentro que cabe siendo eso... ...ha podido ver la película antes de morir... ...no iba a decir un afortunado, no en este caso, pero bueno... ...ha conseguido... ...el único que fuera del equipo de producción... ...ha conseguido ver la película, ¿no? ...como un dato de uso... ...ya nosotros la tenemos aquí... ...son ahorita dos horas y pico de película... ...que yo estoy deseando de... ...dentro de la duración está más o menos en la media... ...de los ciento treinta y tantos minutos... ...de los ciento cuarenta, ciento... ...no es una... ...que más o menos en la media de lo que es esta película, ¿no? ...dentro de la saga... ...que tampoco se haga demasiado pesada... ...ni que te quedes con ganas de... ...pero ¿por qué ha terminado ya? ...una cosita entremedia... ...bueno, pues esperemos que nos cubra la expectativa... ...estamos deseosos, ya queda una semana... ...para los que somos tan aficionados... ...vamos contando como la Semana Santa, ¿no? ...los días que ya van quedando de un año para el otro, ¿no? ...ya, quedan siete... ...bueno, pues si tú quieres aclarar alguna duda más... ...alguna historia que te venga ahora mismo en mente... ...bueno, yo eso, yo es... ...es verdad que ahora mismo se ven muchas... ...muchas especulaciones a través de Internet... ...des quién será cada uno, de quién está él... ...y bueno, y es verdad que hay una serie de incógnitas... ...de las películas que... ...que habrá que resolverlas, ya te digo... ...que habrá que resolverlas... ...la vía a estar la película, no se va a desverar nada... ...pero sí es verdad que... ...bueno, ahí está ahí Skylo Ren... ...el malvado de esta película... ...que bueno, no se... ...no se sabe bien de dónde, por ejemplo... ...sacó la careta de Darth Vader... ...que la tiene ahí... ...el continuo a lo que él empezó y demás... ...hay varias... ...esto, otra anécdota muy... ...muy esto que yo leí... ...y me ha llamado tanta atención... ...es la Capitán Phasma... ...no sé si lo has visto... ...que es el... ...el soldado que lleva esta misma armadura... ...pero en... ...más platea, más... ...eso es platea, no es la blanca... ...que por lo visto... ...es una mujer... ...sería la primera capitana... ...de este tipo en la saga... ...y recordamos que es la actriz... ...la Wendolin... ...la misma actriz de Juego de Trono... ...y sí... ...va a continuar en el episodio... ...lo que sí está claro... ...que va a continuar el episodio octavo... ...sabemos que va a estar siguiendo... ...el episodio octavo... ...y se le va a dar un papel importante... ...dentro de lo que... ...habrá que... ...en la película... ...bueno, pues hasta aquí... ...el programa de... ...hasta aquí... ...bueno, pues... ...como decimos, pues... ...ya están a la venta anticipada... ...y nada... ...que os acerquéis al cine... ...y preguntéis... ...y vayáis obteniendo vuestra entrada... ...pasamos ahora a ver... ...el trailer de la película... ...¿quién eres? ¿Quién eres? Nadie Me criaron para hacer una sola cosa... ...pero no tengo nada por lo que luchar... ...compliré con nuestro destino... ...acabaré... ...lo que tú empezaste... ...hay historias sobre lo que pasó... ...todas... ...ciertas... ...el lado oscuro... ...los Jedi... ...son reales... ...la fuerza... ...te está llamando... ...déjala entrar... ...bueno, pues una vez visto este trailer... ...pues eso, pues... ...recuérdanos más o menos... ...los horarios de... ...como va a ser la película... ...y ya está, que se encuentra la venta anticipada... ...esta película la vamos a tener... ...tres pasos diarios... ...y... ...bueno, como novedad ya... ...aparte de que se... ...aparte de por la película... ...y por las fechas en las que estamos... ...se va a abrir a partir de también... ...lunes, martes y miércoles... ...que hasta ahora permanecemos cerrados... ...se abre... ...y para las... ...lo que son las fechas de Navidad... ...pues el día 24 y el 31 se cerrará... ...pero el resto de días permanecer más abiertos... ...o sea que el día 25, el día 1 y demás... ...estamos abiertos... ...entonces podemos disfrutar de estas Navidades... ...de esta gran película... ...os recordamos, bueno... ...que vamos a hacer un pequeño parón... ...por este tipo de fiestas navideñas... ...y ya continuaremos el programa... ...una vez pasados ya los reyes, ¿no?... ...hasta entonces, pues... ...felices fiestas a todos y... ...y que la fuerza te acompañe... ...haha... ... ... ... ... Gracias por ver el video.